Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar ya con el avance después de haber ya revisado la segunda iteración. Básicamente ya hemos acabado el análisis, a ver, vayamos resumiendo para poder ir incorporando los modelos que nos faltan para que de esa forma podamos ya ir integrando y también trabajando para la iteración número tres, ya. Entonces, dentro de lo que se ha venido trabajando en la última presentación respecto a la etapa de los modelos que corresponden en el flujo de trabajo del análisis, habíamos ya completado básicamente todas las características del análisis. La última actividad básicamente ha sido identifiquen los paquetes con estos paquetes que hemos insistido que se pueda visualizar en la en la presentación donde ustedes han ido ya elaborando las características principales y los casos de uso que están incorporados. Entonces, bajo este tipo de situación, cada uno de estos paquetes están relacionados y están interactuando para que pueda integrarse la información y no quede de forma aislada. Entonces, hemos visto todo lo que viene a ser la parte de la dependencia funcional. Entonces, si visualizamos a nivel de contexto, ustedes pueden observar lo siguiente. Podemos, fíjense, ver de que ya estamos ingresando acá a diseño justamente hoy día vamos a avanzar diseño y todo lo que concierne a lo que es diseño de arquitectura, quiero que me lo entreguen el día martes, que me puedan visualizar cómo lo están trabajando. Para eso vamos a trabajar con el diseño de arquitectura. En el análisis, también se ha visualizado el análisis de arquitectura, es lo que justamente estábamos observando a nivel de paquetes. En esta ocasión, fíjense, ingresamos a lo que se denomina diseño, entonces vamos a hacer una introducción a lo que es el diseño. Entonces, el diseño es el siguiente flujo de trabajo, porque así van los flujos de trabajo. Después de haber trabajado ya con el análisis, visualizamos la etapa del diseño. El diseño formalmente tiene cuatro etapas. La primera viene a ser el diseño de datos, que es con lo que ustedes han venido ya trabajando desde el comienzo del proyecto, y lo van consolidando cada vez que van implementando y van utilizando ese tipo de de característica a nivel incremental. El segundo viene a ser el diseño de arquitectura, que si bien es cierto, hasta este momento tenemos el análisis de arquitectura formado por paquete. En esta ocasión, el diseño de arquitectura lo vamos a mirar bajo dos tipos de de contexto. El primero lo vamos a mirar como un diseño lógico que tiene mucho que ver el software que ustedes están desarrollando, la aplicación web que va a estar en la nube para que se pueda evidenciar lo que se está trabajando. El segundo, como tiene dos contextos, el segundo, en el diseño de arquitectura vamos a poder ver el diseño físico. El diseño físico nos referimos a la parte de redes. Esto significa de que para poder utilizar, fíjense, un software con lo que ustedes están haciendo, requieren de un conjunto de recurso físico. Por ejemplo, el primer recurso físico que ustedes tienen para que su software funcione es el hardware. Ahora, el hardware, ¿cómo se está utilizando? ¿Como un cliente? ¿Como un servidor local? ¿Un servidor de la nube? ¿O cómo lo estamos utilizando? Entonces, esa viene a ser la segunda característica que se empieza a evidenciar y visualizar bajo ese aspecto. Entonces, respecto a ese tipo de escenario, ya, es lo que vamos a empezar a visualizar la parte del diseño. Entonces, antes que comencemos con el diseño de arquitectura, habíamos hecho una introducción de que en el diseño, ¿sí? Trabajamos con el diseño de datos, con el diseño de arquitectura. El otro diseño es el diseño procedimental. Ahí vamos a utilizar un diagrama de interacción, más conocido como el diagrama de secuencia. Y, obviamente, el otro es el diseño de la presentación. Las distintas interfaces, las consultas, los reportes, los informes, las listas que se van desplegando a medida que se va avanzando dentro de las distintas funcionalidades. De hecho, cada uno de ustedes, en la siguiente iteración, ya tienen que incorporar el informe, el listado, donde tengan la posibilidad de poder utilizar un software más para poder generar su reporte. Entonces, de hecho, los reportes pueden ser importados o exportados de la mejor manera posible. Normalmente, las empresas lo solicitan como PDF, la parte de Excel, HTML, o cualquier otro tipo de formato para poder verlo. Pero, antes de ingresar a lo que nos corresponde al modelo que quiero que me hagan para el día martes, vamos a mirar algunos conceptos que dice todo lo que es el flujo de trabajo del diseño, entonces, aquí nosotros podemos evidenciar de que el diseño obviamente toma un patrón, ya, que debe permitir realizar el aspecto físico y lógico del diseño. Fíjense, cuando yo hablo de realización física, de hecho, cuando yo veo una red, vemos si la red es inalámbrica, si es cableada, el router, incluso podemos evidenciar todos los recursos que se van utilizando a medida que se va trabajando bajo este aspecto, los distintos tipos de servicios que se puede brindar con los clientes, los tipos de usuarios, y bueno, ¿no? Si tengo aplicación móvil, también se evidencia este tipo de recursos, todo lo que físicamente nos, en todo caso, nos lleva a este tipo de escenario, son los que nos permitirían poder trabajar bajo este tipo de características. Entonces, una de ellas, fíjense, en la parte del diseño, estamos evidenciando una etapa de transformación donde se pueda básicamente ver distintos criterios de validación, la validación en el código, validación en la interfaz, validación en los datos, en fin, se puede básicamente trabajar y darle el refinamiento o el ajuste necesario donde corresponda. Entonces, es así que en el diseño, en el diseño, tenemos el principio, el principio del diseño, donde se puede básicamente, ya, seguir con los pasos donde se puede trabajar desde lo que he hecho en el análisis, porque en síntesis esto no son islas, ¿no? Son consecuencias, por eso está totalmente evidenciada la relación. Entonces, lo que hice en el análisis es la continuación de lo que tengo que hacer en el diseño. Entonces, de esa manera vamos a poder evidenciar la integración, incluso las validaciones que deben hacer en el código para que podamos trabajar en un ámbito apropiado y generar la característica esperada. Otro de los puntos importantes en el diseño viene a ser la parte de la atracción, porque aquí nosotros podemos observar un conjunto de ocultamiento de la información. En el simple hecho, cuando decimos paquete, yo digo este paquete es para poder administrar la inscripción de un instituto, por decir. cuando hablamos de una inscripción, de hecho, al leer o al interpretar el nombre del paquete que dice administrar inscripción de un instituto, el escenario de trabajo ya me permite ver un mundo académico, no en colegio, no en universidad, sino en un instituto. De hecho, ¿por qué dice ocultamiento de información? Porque yo sé que dentro de un instituto los estudiantes pueden inscribirse de forma mensual por materia, por carrera, porque son carreras cortas, son un periodo de tiempo que le lleva a cada una de las materias durante el tiempo que precisan para poder ir avanzando. Entonces, ya de hecho, nosotros estamos mirando con el simple nombre que ustedes pueden ver. Cuando ustedes dicen, a ver, este paquete se llama gestionar con la dignidad. Entonces, el escenario de trabajo, por eso es atracción, ¿no? Por eso fíjense que este tipo de atracción lo tengo de forma procedimental, atracción de datos y atracción de control. Procedimental son los diferentes procesos que se utilizan para justamente situar en el escenario de trabajo que nos lleva el paquete en el cual debemos trabajar. Como les decía, yo me centro en lo que es contabilidad. Entonces, alguien escucha contabilidad, sabe que el estado económico de una empresa donde se puede ver exactamente cuál es el estado económico de la empresa para poder evidenciar las características necesarias. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando todos los ingresos que tiene la empresa, todos los gastos que ha tenido la empresa, el líquido pagable que se pueda ver de repente si tengo trabajadores, pero finalmente el movimiento, el movimiento contable, donde evidentemente si yo digo de que tengo un saldo a favor por ganancia hecha dentro de un periodo de tiempo de un negocio, entonces lo que diga contabilidad, obviamente debería cuadrar el cien por ciento con lo que es la situación real. Entonces, ahí está, miren, procedimiento, dato, control, todos los sistemas, de esa manera se los mide. En datos, sabemos que si hay contabilidad deberían estar sus conjuntos de clase totalmente identificadas con sus atributos y todo lo que conlleva. Si yo miro el mundo de la, de los datos, lo voy a poder ver almacenado dentro de una base de datos, voy a poder ver la estructura, vamos a poder evidenciar la característica necesaria y finalmente la lógica de negocio para que esto pueda trabajar dentro de la funcionalidad esperada. Entonces, atracción es eso, ¿no? Miramos y podemos imaginarnos situaciones en la cual se va a ir trabajando dentro de cada uno de ellos. Entonces, dentro de cada característica, nosotros podemos ir viendo varias de estas estructuras. Una de ellas viene a ser los módulos, la arquitectura del software, la estructura de datos, o sea, hemos hablado de abstracción de control, abstracción de datos y de procedimiento. ¿Dónde podemos observarlo? Por acá. En estas estructuras de datos, fíjense, que si yo hablara de lógica de negocio, por supuesto, estoy hablando del ámbito de lo que viene a ser la implementación. Entonces, de tal manera de que tengo que saber exactamente si esto fuera contabilidad, que es lo primero que debería estar trabajando. Entonces, yo veo toda la información que está en mi baseato, entonces digo, bueno, necesito, obviamente, mis niveles de cuenta, hacer un plan de cuenta para esta empresa. El plan de cuenta, dependiendo del tipo de rubro que se dedica a la empresa, para poder considerar si es una contabilidad pequeña, mediana, grande, o contempla centros de costo, porque tiene varios departamentos que se dedican a distintos rubros. Bueno, en fin, son características en la cual se van viendo, y obviamente se van trabajando con elementos en el ámbito de la estructura de datos, como ustedes lo conocen, todo lo que está involucrado en la parte de la estructura de datos, que me sirven, obviamente, para poder trabajar en ese aspecto. Dentro de la independencia funcional, que también es otra característica que se va viendo, esto lo hemos podido apreciar un poquito en análisis de arquitectura, donde hemos hecho énfasis al acoplamiento y a la cohesión. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho que cada una de ellas es una medida, es una medida, de tal manera de que si yo hablo de acoplamiento, viene a ser la interdependencia entre los diferentes paquetes o módulos que tengamos que trabajar. Pero si yo miro cohesión, voy a poder ver las distintas características en la cual se va a evidenciar, fíjense, y se va a trabajar, para poder saber exactamente cómo se trabaja dentro del módulo, con los mejores recursos que puedan existir. Entonces, dentro de estas características, dentro de estas características, el diseño de la arquitectura, que es el primero que lo vamos a mirar, que será este de acá, ya. ¿Qué necesito trabajar? Necesito trabajar que el diseño de la arquitectura, ustedes qué recursos deben tener. ¿Tienen modelo de caso de uso? Sí. ¿Tienen requisitos adicionales? Sí. ¿Tienen el modelo de análisis? Sí. ¿Tienen la arquitectura a medida que se fue explorando en la parte de análisis de arquitectura? Sí. Entonces, estos son mis entradas. Empezar. Esta es entrada que yo la necesito, debo trabajar acá, dentro del diseño de la arquitectura. En este diseño de la arquitectura, yo necesito generar, miren lo que van a generar. ¿Cuántos paquetes tienen? No sé, necesito mis paquetes. Sí. Porque ahora voy a utilizar un modelo que se llama, para la parte del diseño de la arquitectura lógica, este diagrama se llama diagrama de paquete organizado en capas. Entonces, me van a diseñar un diagrama de paquete que va a estar organizado en capa, donde tienen que saber exactamente cómo estaría en la especificación de lo que vienen a hacer las características necesarias, donde ustedes pueden observar en la capa general, capa específica se llama, capa general, capa intermedia y capa de sistema de software. O sea, para eso me sirve, por lo tanto yo tengo que ver todas esas características. Pero lo que aquí vamos a agregar para la parte del diseño físico, ¿ya? Aquí va ya la tareita que se va a ir haciendo o incorporando para el trabajo que se va a hacer. Entonces, estamos evidenciando de que voy a tener el modelo de despliegue. Entonces, en este modelo de despliegue, fíjense, necesitamos otro diagrama. Entonces, deben estudiar el diagrama de arquitectura, ¿ya? Entonces, tal vez, si vamos citando lo que se va a ir trabajando. Primera instancia, decimos diseño de o diseño físico, comencemos por diseño físico, que es lo que vamos a ver. En este diseño físico me maneja el modelo de despliegue. Aquí me maneja el modelo de despliegue. Aquí vamos a ver el modelo de despliegue. Por lo tanto, en este modelo de despliegue, nosotros recurrimos a lo que es UML y vamos a trabajar con el diagrama de despliegue para que ya vayamos buscando en el libro de UML, ¿no? Y en el libro del proceso unificado de desarrollo de software, la parte del diseño, esto se llama diseño de arquitectura, que lo estamos mirando a este nivel. Luego, tengo el diseño físico, el diseño físico. En este diseño lógico, lógico, el físico es el de aquí arribita, ¿listo? Este es el físico, entonces, ahora vamos a hablar del diseño lógico. Entonces, en este contexto, lo que aquí tal vez vamos a hablar un poquito más es del diagrama, ya, del diagrama, del diagrama de paquete, de paquete, pero este diagrama de paquete está organizado en capas, ¿sí? Está organizado en capas. Entonces, esto es lo que estos dos modelos, ya, estos dos modelos, es lo que quiero, básicamente, que sea trabajado, a ver qué fecha es este martes, 6, ya no, 6 de diciembre, listo. Entonces, este martes 6 de diciembre, ya, para que lo tengan y lo agenden. Esa característica que ustedes están básicamente visualizando, lo están trabajando en todo caso, estaría dentro del contexto que se espera. Entonces, a ver, este martes quiero que me traen estos dos modelitos. El primero, el diseño físico, el diseño físico, este de aquí, y el diseño lógico, esto de acá. En el diseño físico, el efecto del modelo, es decir, el que me tienen que trabajar es el diagrama de despliegue, donde me tienen que mostrar un conjunto de nodos, ahorita vamos a ir viendo un poquito acerca de esta característica, vamos a profundizar más, donde se puede evidenciar básicamente desde lo que viene a ser la situación en la nube, donde sabemos de que todos los trabajos deben, ese es el propósito, deben trabajar bajo algún servidor de la nube, la mayoría de los software son de tipo SaaS, se llaman software como servicio, el cliente paga por lo que necesita, ¿no es cierto? No por nada cuando usted necesita alguna app de la web, se puede suscribir y tiene un monto, la suscripción va dependiendo del uso que el cliente quiere, si lo quiere un día, un mes, todo el año, o cualquier otra modalidad, se va mirando, entonces esas son más suscripciones o no software de tipo SaaS. Entonces, este escenario me debe pretender manejar, fíjense, toda la característica que se va a ir evidenciando con lo que viene a ser el conjunto de recursos físicos, desde servidor, computadora, impresora, todo lo que tenga que verse con recursos. Sin embargo, la parte lógica es la parte del software, ¿no? Entonces, ¿cuántos módulos yo tengo? Esos son mis paquetes. ¿En cuántas capas? Lo voy a mirar en cuatro capas, ¿listo? Lo voy a mirar en cuatro capas, ¿ya? Para poder visualizarlo, hasta la capa software del sistema que habíamos dicho, que es el que visualiza en la nube. Entonces, esto es lo que se pretende entregar, ¿ya? Luego, aquí está el diseño de caso de uso, este diseño de caso de uso, que también lo vamos a ir marcando un poquito. Aquí en este diseño de caso de uso es otro que vamos a trabajarlo. Por lo pronto, vayan leyendo lo que viene a ser el diagrama de secuencia. Todo lo que viene a ser el diagrama de secuencia. Entonces, en este diagrama de secuencia, son todas las características que debería estar para el jueves. Jueves ya es 8 de diciembre. Este diagrama de secuencia lo vamos a dejar para el día jueves. El día martes, lo que es arquitectura. El día jueves, lo que es diagrama de secuencia. Entonces, esto es jueves 8 de diciembre. En este sector donde dice diseñar un caso de uso, el proceso unificado dice que debe ser dirigido por caso de uso. Hemos podido observar que tenemos el primer flujo de trabajo que dice captura de requisito y usted identifica ahí el caso de uso. Luego digo analizar caso de uso. En requisito hemos utilizado el diagrama de caso de uso. En análisis hemos utilizado el diagrama de comunicación. Ahora en diseño, para seguir mirando el escenario de cada uno de estos procesos, voy a usar un diagrama de secuencia. Vamos a utilizar un diagrama de secuencia. Entonces, en este diagrama de secuencia, así como ustedes han hecho para cada caso de uso en el análisis, de la misma manera trabajamos con el diagrama de secuencia. Entonces, esas serían las actividades para la siguiente semana. Entonces, vayamos mirando, esto ya lo tiene, esto es el diseño de clase, es todo lo que es referente a lo que es la base de datos. Los paquetes fue lo que hemos venido trabajando con desanálisis o desanálisis de paquete en todo caso, ¿no? Donde hemos mirado cómo va. Entonces, nos situamos acá. Nos encontramos en este momento dentro del flujo de trabajo, donde este que está marcadito acá, donde se centra el esfuerzo, que podemos ir ya trabajando aquí, en este sector, que se llama diseño, con la información previa, es decir, con todo lo que se ha venido con el anterior, ahora vemos acá, y ustedes están observando que en cada una de ellas ya el esfuerzo se concentra en la implementación. Miren, estamos en diseño, en plena construcción, entonces no es la implementación cuestión de una noche de un día, invierte mucho tiempo para poder ir trabajando, validando, verificando, y obviamente que cumpla con la funcionalidad esperada, entonces, por eso se concentra aquí el volumen de la información. Para eso, en primera instancia, vamos a visualizar lo que viene a ser el diseño de la arquitectura, para poder tenerlo organizado bajo dos escenarios, ¿no? De forma física y de forma lógica. Como siempre, lo primero que estamos observando aquí, ¿sí? Son los distintos participantes o trabajadores, quienes son los que participa, el arquitecto, que es el encargado justamente de hacer el diseño de arquitectura, el ingeniero de caso de uso, que es el encargado de poder trabajar, ¿no es cierto? Un momentito. Gracias. Gracias. Ya, bien jóvenes, continuamos. Dentro de las especificaciones, como estamos mirando, ¿quiénes son los responsables, los trabajadores, los participantes del diseño? Ustedes pueden ver aquí varios ya conocidos, el ingeniero de caso de uso está presente en el análisis, el arquitecto también, el ingeniero de componente igual. Entonces, de la misma manera lo usamos. Aquí están algunas actividades que se van trabajando en cada una de ellas. En todo caso, nos centramos acá. O sea, nos interesa en este momento este. Queremos trabajar con el diseño de la arquitectura y ustedes pueden observar aquí. ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, estamos visualizando de que se debe identificar nodo, subsistema, clase y todo lo que se tenga que justamente evidenciar el trabajo en el cual se va a ir, en todo caso, considerando para que esto se pueda trabajar bajo ese aspecto. Entonces, es así, fíjense, que una vez que ustedes tengan todas estas características, obviamente, están en condiciones de poder diseñar el diagrama. Entonces, el diagrama, básicamente el diagrama, se lo puede trabajar o se lo puede ver, fíjense, con la siguiente información que vamos a ir ya entrando a lo que es el modelo de despliegue, para poder verlo mejor. En este modelo de despliegue, ustedes pueden observar, fíjense, tenemos básicamente el conjunto de objetos, que es el que se debe, en todo caso, investigar y poder recopilar la información necesaria de cómo podemos trabajar. Sabemos que hasta este momento, algunos ya lo tienen en la nube, pero otros grupos todavía no han trabajado con ese aspecto. La recomendación sería que para la próxima iteración, ya, para la próxima iteración, ustedes tendrían que, en todo caso, todos los grupos deberían estar presentando en la nube toda su información, para que se pueda evidenciar de que se está trabajando de una manera correcta, que no está siendo lenta, por decir, la funcionalidad, porque están utilizando servicios de la nube, entonces, tienen que ver cuál utilizan, por eso esto lleva, a veces, un tiempito, por la, por el proceso, por la misma manera de poder ver, si no se tiene ningún tipo de conflicto y se puede evidenciar de que se trabaja sin dificultad. Entonces, en este modelo de despliegue, como hemos comentado, físico y lógico, si hablo de físico, debo identificar nodos, hemos dicho los conjuntos de nodos. Entonces, ¿qué es un nodo? Es un recurso computacional. Dentro de este recurso, nosotros podemos ver clientes, servidores, o sea, todo lo que es el hardware, todo lo que viene a ser la parte de la red, incluso el medio, los modos de la red, la topología de la red, por ejemplo, es importante igual, los medios y los modos, como ustedes han podido ver, los síncronos, asíncronos, si vemos modo, los full duplex, que básicamente se van relacionando dentro de ello, en fin, todo lo que se pueda ver, incluso, a veces es importante de ver el tipo de navegación que se tiene, para eso se tiene lo que es internet, intranet, extranet, y características en la cual se empieza a evidenciar todo esto, ve el diseño físico de lo que es la arquitectura, y a esto lo que se llama modelo de despliegue, justamente a esto se denomina modelo de despliegue. Entonces, dentro de un despliegue, ¿cómo podemos visualizar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vayan al librito de UML, ya, lean este sector, para que lo puedan trabajar de una manera mucho más apropiada y adecuada a lo que viene a ser su trabajo. El diagrama de despliegue, por ejemplo, sí, está básicamente trabajando con los nodos que habíamos comentado, cada uno de estos nodos, uno de ellos, por ejemplo, es la misma computadora que ustedes están utilizando, por ejemplo, ustedes son un equipo, tienen varias, o si son cinco integrantes, los cinco tienen su equipo, entonces, ver características necesarias de cómo se van, este, visualizando y evidenciando, para poder trabajar dentro de estas características. Entonces, si vemos desde la definición, fíjense, los diagramas de despliegue, fíjense, visualizan la disposición física de los diferentes nodos que vamos a tener dentro de un sistema, entonces, ¿quiénes pueden ser de estos nodos? Por ejemplo, aquí yo estoy observando, aquí yo tengo un cliente, que aquí veo un estereotipo, aquí veo un servidor que también un estereotipo, queremos hacer una conexión, conexión entre nodos, si yo quiero hacer la conexión entre nodos, entonces, obviamente, el protocolo de poder de comunicación, viene a ser un TCPIP, para que podamos trabajar bajo ese escenario, pero si yo quiero, desde la parte del control, hacia un cliente, hacia un servidor, el estereotipo utilizado, el RSI, entonces, son el estereotipo de conexiones en la cual se van trabajando bajo ese escenario, entonces, de tal manera, que cuando se vaya evidenciando cada uno de ellos, ya aquí, este es el diagrama de despliegue, ¿no se olvide? Si yo miro, fíjense, este de aquí que viene a ser el diseño de la arquitectura, este viene a ser el diagrama de paquete, entonces, este, este viene a ser el diagrama de paquete, el diagrama de paquete, organizado en capa, este, este es el que se llama diagrama de paquete. ¿Por qué decimos que está organizado en capa? Fíjense, en primera, en primer nivel o primera instancia, nosotros podemos observar la capa específica de la aplicación, como pueden ver, este es un comentario, de un comentario de los diagramas que utiliza UML, ya, nosotros tenemos acá tres paquetes, aquí hay algún ejemplito, por ejemplo, decimos, si en la capa específica de esta aplicación, yo tengo tres paquetes, y le doy un nombre cualquiera, porque esto es simplemente un ejemplo, ejemplo, yo digo, el paquete uno, gestiona contabilidad, el paquete dos, hace una administración de lo que son los activos fijos, y el paquete tres, trabaja respecto a lo que es administración de usuario, bajo el tipo de especificación que tenemos por cada una de ellas, ya, por ejemplo, yo digo, gestionar contabilidad, aquí voy a tener las distintas presentaciones, ya, en esa interfase y característica de presentación, por acá yo voy a poder ver la presentación en la lógica de negocio, esto que se llama lógica de negocio, ya, esta es la capa general de la aplicación, que se llama en este segundo nivel, en esta segunda capa, en todo caso, capa general de la aplicación, entonces, aquí yo voy a poder ver la implementación, vamos a poder ver el código, es lo que ustedes me visualizan en su código cuando se presentan los diferentes controladores, los métodos que están ahí para poder, obviamente, específicamente, funcionar bajo ese perfil de presentación, entonces, ahí lo podemos observar, entonces, cada una de estas características, obviamente, está en este nivel, así sería para cada uno de los paquetes que ustedes identifican, entonces, a ver, en otras palabras, ustedes, estos paquetes, lo tienen identificado en análisis y arquitectura, tienen tres, tienen cuatro, tienen cinco paquetes, entonces, ese es su primer nivel, ahora, ¿cómo lo tienen organizado ya en la parte de su código, en la parte de la implementación? Si ustedes lo tienen organizado también por paquete, aparecerá que cada paquete controla el paquete de lo que ustedes han seleccionado como la parte de, del conjunto de casos de uso que tiene cada uno de este paquete, por ejemplo, yo digo, a ver, esto, como decía al comienzo, que tiene una abstracción de datos, una abstracción de control y una abstracción de procedimiento, aquí lo podemos evidenciar, yo digo, esto es contabilidad, pero ahora yo quiero ver contabilidad en análisis, y voy a poder ver que contabilidad tiene todos los casos de uso de contabilidad, desde el balance de apertura, desde la cuenta, los tipos de traspaso y todo lo que es, pues, contabilidad, ¿no? Hasta llegar a la, a generar los, los tipos de, de informe que tiene contabilidad, como los estados de resultado, el balance general y todo lo que usted quiera. Cuando miramos acá, si yo aquí tenía, no sé, como unos 30 casos de uso, cada caso de uso forma parte de un controlador, donde estamos mirando de que es una clase, donde ahí podemos programar con cada uno de los métodos, ¿no? Que se va a registrar, que se va a permitir modificar y va a permitir hacer un listado, entonces, este es el sector. Pero, si yo digo que simplemente voy a registrar un plan de cuenta, tiene que estar programado, que es la capa general de la aplicación, tiene que estar, fíjense, esta es la capa intermedia, aquí estaría su base de datos, a este nivel. Entonces, yo digo, este, registrar un plan de cuenta, voy a gestionar un plan de cuenta con algún método que me permita registrar el código, la cuenta y alguna descripción. Entonces, aquí ya lo tengo programado, seguramente, aquí en la base de datos, que es obvio, está su tablita. Entonces, está la tablita, justamente donde ahí están almacenando toda la información respectiva, lo tienen en el diccionario de datos, se tendría lista la tupla para poder ser registrada si se tratara de un registro. Entonces, hasta aquí, en capa intermedia, vemos todo lo que viene a ser la parte de los datos. Luego, fíjense, en la capa de software del sistema, que viene a ser aquí el último nivel, la cuarta capa, es lo que ya viene a ser el sector de la nube. Entonces, usted me dirá, si está trabajando con Azure, con Heroku, con esto, uno de ellos será, digamos, dependiendo las características que ustedes están utilizando en cada una de la distinta forma para conectarse y poder trabajar sin ninguna dificultad. Entonces, de esa forma, de esa forma, nosotros podemos básicamente trabajar, estos son los dos, los dos tipos de características que se tienen, que es lo que hemos marcado aquí, fíjense. Aquí, a un comienzo, cuando estábamos mirando el diseño de la arquitectura, para poder ser trabajado con cada uno de ellos, aquí. Entonces, esto que se registró, ya, que hemos colocado, el diseño físico y el diseño lógico que está así marcadito, que es Palmarte, entonces, lo trabajan bajo el escenario que hemos explicado y lo han visualizado ustedes. Inclusive, podemos seguir citando, fíjense, alguna o algún otro aspecto más. Por ejemplo, yo digo, identificar nodos y configuraciones de una red. Entonces, voy a visualizar la configuración física de la red. Entonces, por aquí vemos al cliente o el sector del comprador. El cliente es una estación de trabajo que está conectado hacia lo que es el comprador. Aquí, yo veo que tengo un servidor del comprador que está funcionando con una intranet. Entonces, aquí puedo visualizar. Pero, también estoy mirando de que el servidor del comprador está siendo manejado por un servidor del vendedor, por un servidor del banco y por un cliente del vendedor. Entonces, tengo aquí el cliente del comprador. Aquí tengo el cliente del vendedor. Si yo lo sigo apreciando a nivel de estereotipo, podemos ver de que el cliente del vendedor y el cliente del comprador lo hace a través de las distintas características de modalidad que tiene la empresa. Hacia el vendedor. Miren, fíjense, intranet. Y aquí también intranet. Pero, hacia los servidores que tenemos aquí adentro a través de internet. Entonces, ya resumiendo, cada una de estas configuraciones que se van utilizando en esta arquitectura. ¿Ya? Entonces, podemos ver la capa del cliente que interacciona los usuarios. La capa donde evidenciamos la funcionalidad de lo que viene a ser la base de datos. Y, obviamente, lógica de negocio, ¿no? Donde se va evidenciando lo que es el código. Entonces, es importante reconocer y ver las características necesarias que se tienen y se empiezan a visualizar. Por ejemplo, un sistema de comercio electrónico, todos los e-commerce que podemos ver. Me imagino que en alguna ocasión ustedes de repente han hecho una compra donde pueden evidenciar que hay un carrito que le va tomando todo su pedido para que ustedes vayan solicitando. Incluso, si se desaniman de comprarlo, lo pueden quitar, lo pueden modificar. En fin, ¿no? Son características en las cuales se va visualizando toda la información. Entonces, el escenario de los nodos, ¿cómo quedaría? Todo ese escenario que ya lo hemos explicado, que corresponde a un comercio electrónico. Entonces, podemos evidenciar cada uno de ellos y podemos trabajar bajo ciertas características. Entonces, es así que se evidencia y se trabaja con los dos diseños, con la parte que se llama lógico y con la parte que se llama físico, en la parte del diseño. Bueno, tal vez aquí un poquito más de aclarativa para el diseño lógico con este diagrama de paquete que está organizado en capa. Podemos básicamente ir identificando lo que ustedes han hecho en el análisis, en todo caso, en el análisis y poder evidenciar con esa característica. Entonces, podemos aquí observar que tenemos la capa específica que fue ya explicada para poder ser visualizada. Aquí, lo que tal vez podemos ver el contexto es que la capa específica con la capa general siempre están de cerca, tal vez tratar de ver un poquito en esta línea de dependencia que cuando hay una comunicación entre un solo paquete y cuando hay más de un paquete. Tal vez eso para poder ver, yo digo, esto por ejemplo es mi gestionar venta, por decir, ¿no? Este es mi gestionar venta, aquí tengo mi administración de inventario y aquí gestiono mis compras, por decir. Si fuera ese el caso de estudio, para poder evidenciar un poquito, yo digo, a ver, si esto es gestionar venta, ustedes aquí, en la lógica de negocio, seguro que van a tener una clase llamada este, realizar una venta. Para poder realizar esta venta, ustedes han tenido que desarrollar lo que en síntesis es la venta, pero sucede que en la venta no solamente están los datos del cliente, sino que lo más importante viene a que en esta venta deben estar los productos que le estoy vendiendo al cliente. Pero me doy cuenta que en este paquete de venta no están, ¿no es cierto? No están eso, el producto, no está el producto, no está el precio, no está la marca, el modelo, la familia, el lote, lo que usted quiera. Entonces, este paquete no es suficiente para atender, fíjense, a la nota de venta. Entonces, este va a decir, quiero también extraer información de inventario, si este fuera inventario, ¿no viene? Entonces, cuando aquí hay un caso de uso que dice realizar una venta, tengo que venir a ver aquí a la venta, pero también tengo que sacar información de inventario. Inventario, venta. ¿Dónde actualizo y trabajo con inventario? En este paquete. Aquí estará entonces todo lo referente a lo que es inventario. Y, obviamente, aquí estaría toda la parte del código. Entonces, por eso, cada vez que yo hago venta, lo necesito. Si hacemos el seguimiento, miren, fíjense, voy a venir y me voy a concentrar aquí en el área de los datos, que esta es la base de datos. Cuando solicita acá, obviamente va a ir al cliente, va a ir a la venta, va a ir al vendedor. Pero, ¿el inventario por dónde va a llegar? Por acá, ¿lo ven? En una venta tengo el producto y el precio. Eso corresponde al sector de inventario, miren, va. Y todo esto está conectado a la nube, ¿sí? Todos estarían conectados a la nube. Entonces, esas características es lo que, es el diseño, ¿no? En el cual ustedes van a venir trabajándolo y se va a venir evidenciando. El otro diseño, habíamos comentado que es un diseño de interfaz. Entonces, ese diseño de interfaz son todas las distintas interfaces que ustedes tienen hasta este momento para poder trabajar bajo este escenario y tener características necesarias. Dentro de lo que, en síntesis sería, ¿no? La parte ya del diseño de arquitectura, que lo acabamos de ver en los dos contextos, tanto lógico y físico. Luego, vamos a ir ya también trabajando bajo lo que es el diseño de caso de uso, que es el que será para el próximo jueves. Entonces, hoy vamos a hacer la introducción de cuál será el modelo que ustedes van a utilizar. De todo modo, un diagrama de interacción necesita de presentación, de lógica de negocio y de los datos, porque si no, no se podría representarlo. Entonces, dentro de estas características, nosotros vamos a poder visualizarlo así. Por un lado, tenemos despliegue, por otro lado, tenemos el diseño. Luego, si lo visualizamos el contexto, este era un modelo de análisis que lo hemos trabajado así. Con cada una de estas, clase control, clase entidad, clase de interfaz, presentación, los paquetes que se han visto, el diálogo de comunicación. Aquí en el diseño, como ustedes podrán evidenciar, tenemos la realización del caso de uso, la clase del diseño, las distintas interfaces, pero ya puedo evidenciar este que ustedes ven aquí. Este es el diagrama de secuencia. Este es el diagrama de secuencia. En este diagrama de secuencia, yo puedo observar aquí todas las características que se van trabajando, que se van viendo en todo caso, para poder hacer este tipo de realización. Entonces, justamente vamos a trabajar en este sector. Para eso, necesitamos en primera instancia ver cuáles son las clases del diseño. Entonces, ustedes han tenido un diagrama de clase con toda la información necesaria, desde los atributos, las relaciones que ha existido entre distintas clases, hay métodos que han colocado en su clase, en fin, ¿no? Con cada característica que se va, obviamente, trabajando dentro de él. Normalmente, puede tener estereotipo que me pueda referenciar a qué tipo de información me refiero, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener, si bien es cierto, ese cuadradito que es la clase del diagrama de secuencia, pero lo puedo distinguir por algún estereotipo. Le puedo decir, este es una clase de control, este es una clase del módulo, este es una clase de una presentación, que es un formulario. En fin, dependiendo de qué lenguaje de programación yo exista, obviamente va a tener sus características precisas, o lo dejamos de una manera genérica. Entonces, dirigidos por caso de uso, como les comenté, aquí, en el diseño del caso de uso, que utilizamos el diagrama de secuencia. Entonces, aquí podemos evidenciarlo. Aquí lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, ustedes pueden mirar y qué se pueden, y qué pueden comprender. El diagrama de comunicación se tenía, fíjense, se tenía una red de nodos, clase interfaz, clase control, clase entidad. Ahora, miren, fíjense. Aquí yo tengo un actor. Este es el actor. Este que ustedes evidencian aquí se llama una línea de vida. ¿Ya? Esta línea de vida está en función a un tiempo. Entonces, miren, aquí dice tiempo en toda la línea de vida. Este actor, que va a ser el principal, que va a manipular con la información a través de ese caso de uso, envía un método. Entonces, aquí yo puedo ver el tipo de señal síncrona o un tipo de señal asíncrona, dependiendo con cuál tenga que trabajar. Hay tipo de señales sincrónica y asincrónica. Y llega, fíjense, a este objeto. Este objeto es la clase interfaz, si quieres, que veíamos en el análisis. Entonces, aquí dice interfaz del usuario del caso de uso X. Estamos mirando acá. El segundo objeto es la clase control. Esta es la clase interfaz, esta es la clase control. En la clase control, lo estoy utilizando como un gestor, que justamente es eso que ustedes tienen. Entonces, aquí, continuando con el mensaje, enviamos un nuevo método donde dice que es una búsqueda. Además, esa búsqueda, ¿por qué criterio lo tengo que hacer? Entonces, aquí hay un parámetro adentro para indicar cuál criterio es la búsqueda. Entonces, ¿cuándo coloco parámetro? ¿Cuándo directamente querramos seleccionar algún filtro o tipo de información? ¿Cuándo lo dejo vacío? ¿Cuándo el registro va a ir directamente a ser insertado, ¿no? Como una tupla dentro de lo que es la tablita física de la base de ATO? Entonces, esta es mi clase control y esta es mi clase entidad. Fíjense, por eso dice objeto 3 clase X. Esta es mi clase entidad. Entonces, si seguimos evidenciando, vamos a poder ver y trabajar de que así se va visualizando. Entonces, todo lo que se ha ido especificando, fíjense, aquí está ya un poquito más descrito para que se pueda entender la parte lógica y se pueda ir evidenciando. En este drama de secuencia, con el nombre de los objetos o clases que están en cada uno de ellos, cada línea de vida va a tener un foco de control. Fíjense, este cuadradito que ustedes lo ven de forma horizontal ahí, se llama foco de control. Ese foco de control me indica el tiempo en el cual hemos utilizado del periodo de tiempo que tenemos para poder ser utilizado. Entonces, ahí podemos básicamente visualizar de que el mensaje se está enviando de la clase interfaz hacia la clase control, de la clase control hacia la clase entidad. Entonces, estamos viendo en algún momento, así como yo creo una nueva clase, también podemos eliminarla de la clase, podemos destruirla. Entonces, si ya no lo voy a utilizar más, entonces yo digo aquí finalizó. Entonces, esto significa de que ya no tendría más ninguna otra información. También eso es permitido. Entonces, aquí le va explicando paso a paso de todo lo que ya hemos, se ha recomendado, se ha hecho para que se pueda ir trabajando y se pueda ir identificando cada uno de ellos y además se pueda trabajar bajo este escenario y se pueda ver de que en algún momento, fíjense, dependiendo de la señal si es síncrona o asíncrona, que es lo que tiene que ver bien, no todos tienen un retorno. Entonces, es dependiendo del tipo de señal que viaja este estereotipo por medio de esta línea de dependencia. Entonces, en algún momento este va a tener un retorno. El retorno es de la clase entidad hacia la clase control. Entonces, fíjense que la flechita no está fija, es decir, no está completa. Pueden ver ustedes que está apunteada porque es una dependencia de lo que este está enviando para recibir su respuesta. Entonces, eso tal vez tenerlo como conocimiento para poder trabajar bajo este escenario y tener características apropiadas. Aquí ya se va incluso incorporando un poquito más lo que estamos trabajando dentro de la estructura cíclica o en todo caso la estructura en la cual usted va a ir dándole un flujo de control si quiere llámele o simplemente llámele una condición la condición en la cual debe cumplir para continuar con los demás. Debe cumplir para hacer su continuidad. Tal vez también sugerirle porque cuando lean el libro de UML a veces está así. Cada vez que vean cada vez que vean una clase como lo que están viendo ahí de forma apilada corresponde a una clase entidad. Esto corresponde a una clase entidad. Es decir lo que en la base de datos ustedes lo ven como una tablita. Sin embargo cada vez que yo vea un gestor estamos hablando de la lógica de negocio en el sector de la implementación entonces de esa manera nosotros podemos evidenciar y decir de que dentro de esta clase X se puede ejecutar el método en la clase en la cual se está referenciando como tipo de información para poder ver en este caso se llama gueta tributo de Y esto estamos enviándolo entonces este es el origen y este es el destino si lo vemos bajo ese escenario para poder trabajar ahora estamos mirando de que a este drama de secuencia le estamos agregando más aspectos podrán notar ustedes que aquí hay un cuadradito hay un cuadradito este se llama fragmento este cuadradito que ustedes ven se llama fragmento un fragmento encierra un cuadro con todo lo que necesita para poder integrar trabajar sin ningún tipo de dificultad cada vez que ustedes vean puntito a puntito aterisco que ustedes han visto de que esta es una multiplicidad que se repite más de una vez por lo general esto pertenece a un loop a un ciclo repetitivo un loop es una iteración repetitiva que está manejándose bajo este criterio entonces de tal manera que nosotros vemos de que aquí entonces va a haber un escenario o en la lógica de negocio cuando lo miremos ustedes han utilizado un bloque de de repetición entonces todas esas características aquí le va especificando paso a paso esto es un resumen en el libro está mucho más explicado ya para que lo puedan ver entonces dentro de cada una de estas funcionalidades tendría su su manera de poder verlo en esta presentación estamos mirando una vez más el fragmento donde decimos recorrer todos los elementos del vector porque yo veo un aterisco entonces hasta que finalice yo voy a poder obtener su nombre mientras no finalice esto va a continuar porque tiene un un límite ¿no? de cómo va a ir este trabajándose entonces sobre la interfaz no hay problemas lo manejamos muy bien en la parte de la base de datos esto también lo manejan perfectamente porque ámbito de datos cuando usted en una preguntita por ejemplo selecciona algunos atributos de alguna tablita con algún criterio que deba cumplir como dice ahí todo aquellos que sean mayores a 25 entonces significa que a medida que se va visualizando cada una de las funcionalidades que se van trabajando acá se van justamente trabajando y se van evidenciando lo que hay entonces este de aquí va enviando todo el proceso desde la presentación hacia lo que viene a ser la parte de los requisitos de los datos se va evidenciando y fíjense así va a quedar su diagrama de secuencia aquí por ejemplo yo digo este caso de uso es poder prestar la copia de un libro pero cuál es la información que yo tengo porque es un proceso ya está integrado para empezar tengo la interfaz del usuario tengo el libro tengo el préstamo tengo el libro pero de diferentes escenarios tenemos básicamente cada uno de ellos como clase entidad clase control y clase de presentación si quieren y a medida que vamos visitando fíjense esto se va activando miren se va activando eso significa que si nosotros hacemos que este salga de aquí hacia allá es porque está enviando un mensaje cada uno de esos mensajes son los que se van visualizando acá entonces ese es el diorama de secuencia que deben hacer por cada caso de uso si lo vamos tal vez mirando por etapa ya entonces podemos observar que todos los que ustedes están trabajando tal vez hicieron un conjunto de consulta para poder evidenciar si realmente es es lo son los datos con los que ustedes piensan trabajar o tal vez recuperar el tipo de información porque sabemos que dentro de la base de datos cuando ustedes acceden lo hacen por dos motivos uno que es la lectura y otro que es guardar eso es lo que un poquito explica aquí por eso está un poquito más específico explicado en todo caso para que se pueda ver entonces aquí un poquito de diagrama de secuencia más como les digo esto es un resumen más explícitamente lo ven en el libro el diagrama de secuencia pertenece al aspecto dinámico al de comportamiento cada uno de ellos pretende trabajar bajo cierto criterio entonces aquí a grande rasgo podemos decir para qué me sirve miren para qué me sirve acá podemos evidenciar cómo está construyéndose un diárama de secuencia a través de una línea de vida un poquito más especificado qué son los mensajes miren yo tengo un mensaje y tengo que enviar este foco de control que está en toda la expresión en toda la magnitud sin embargo usted puede decir pero por qué aquí cortado y aquí no porque esta es la fracción de tiempo que utilizó este mensaje este de aquí es vacío porque no lo hizo ratito lo hizo después miren cómo está aquí y finalmente el retorno del mensaje que podemos observar entonces de esa manera de esa manera nosotros podemos trabajar y podemos ver las características necesarias ¿sí? Explicando un poquito más ya dado de que puedan tener el tiempo de ir haciendo si alguien quiere adelantarse para el día martes y presentar su diorama de secuencia también pueden ir avanzando porque tampoco no es difícil sino ajustar a lo que ustedes necesitan en algún momento dentro de un foquito de control puede haber un mensaje tipo self bueno ¿cuáles son aquellos mensajes de tipo self? son todos aquellos que son llamados a sí mismos normalmente esto se llama una un aspecto de tipo recursivo ¿no es cierto? por eso que se llama llamada recursiva de una operación entonces en otras palabras un método está llamando otro método pero el detalle es que pertenece al mismo objeto o sea eso es lo que se llama una llamada recursiva pero si yo lo hago al mismo objeto tengo que decir ¿cuál es el tiempo? miren no sé si lo ven aquí en el cuadrado chiquitito ¿cuál es el tiempo que lo estoy haciendo? por eso fíjense acá tenía yo aquí un foco de control original pero se llamó a sí mismo hizo un foco de control más grande lo llamo a sí mismo hace otro foquito de control entonces aquí hay tres focos no sé si lo ven miren tres focos de control porque utilizó el mensaje consigo mismo eso por si de repente cuando modelan tienen ¿no? ese tipo de situación para poder verlo bien los operadores que van a usar ¿ya? ¿cuáles son los operadores que van a utilizar? el operador que van a utilizar es el de alternativa es decir ustedes tienen una condición ¿no es cierto? si utilizan de una manera que tienen condición el fragmento utilizado se llama al entonces ese fragmento le ponen a ustedes siempre y cuando sean estructuras de tipo switch pero si la condición de repente presenta como esta opción que se representa con opt que es diferente a lo de la parte al es verdad que las dos son condicionales pero este simplemente es un if then entonces igual es una estructura de tipo si son los if entonces utilizo básicamente if then cuando tengo un opt y eso debe estar en el código el operador de paralelo este modela procesos concurrentes eso significa que ninguno de ustedes ninguno está trabajando con procesos concurrentes o sea nadie está haciendo concurrencia porque concurrente significa que dos paralelos a la vez están trabajando sin ningún tipo de dificultad entonces esto no lo usan en síntesis este de aquí no lo utilizamos ya no lo utilizamos por eso significa de que son concurrentes no usamos ni este de acá porque no estamos manejando un un tipo de de modelo de negocio de tipo crítico no no estamos manejando en todo caso sistema de tiempo real se llama esto no que no necesito un usuario sino inmediatamente está es como que yo tengo un software conectado a todos los recursos que se utiliza para un enfermo que está en terapia intensiva por decir entonces no pueden haber interrupciones el software no se puede detener en caso de que se detenga sería fatal en caso de que sean los equipos que están fallando igual entonces en ambos extremos debería estar super controlado y tener un plan de contingencia A, B tal vez C más para evitar eso pero en el caso nuestro que son sistemas de gestión cierto no tiene crítico y no hay paralelo ¿cuál pueden usar entonces? este es el que más lo usa los bucles utilizan por ejemplo para vender usted no sabe si el cliente le compra uno o le compra muchos productos entonces ahí tiene un bucle en la parte de las compras igual no sabe si compra uno o más entonces ahí tiene también su bucle entonces todas esas características que van a usar entonces la alternativa la opción y el bucle estos tres ¿cómo lo pueden usar? ya aquí está como una plantilla de formatos ¿cómo lo puedo usar? en caso de que yo utilice fíjense este fragmento OPT que ya saben que es una opción tendría yo estos objetos ¿ya? y tengo que marcar el cuadradito miren como marco el cuadradito y poder navegar con todos los mensajes que está aquí adentro y poder obviamente visualizar lo que hay si yo utilizo un tipo self que era llamada de recursiva entonces fíjense que aquí agrego un control una vez que termino fíjense este empieza en primera instancia solicitando la información es trabajado en este fragmento de acá a través de del fragmento OPT y finalmente me devuelve la salida acá ese es mi resultado si fuera un loop miren este si fuera un loop un bucle quiere decir aquí tengo mi interfaz esta es mi clase control esta es mi clase entidad entonces no el fragmento no lo hago desde la clase interfaz el fragmento este cuadradito que lo voy a usar quienes van a estar involucrados la clase control es decir lógica y negocio más la clase entidad fíjense entonces esto corresponde al ámbito de los datos lo que es la tabla entonces yo estoy mirando acá y todo lo que se va a ir visualizando entonces se va a ir trabajando bajo ese escenario entonces esto sería ya esto sería eh alguna introducción a lo que viene a ser básicamente trabajando con los fragmentos con los fragmentos para construir un diagrama de secuencia ¿sí? bien jóvenes entonces eso sería eso sería la la introducción a esto yo sé que a veces cuando se explica la parte teórica es un poquito se pierde rápidamente la atención pero es lo más breve que se puede especificar porque finalmente no es teoría es para ser aplicados los modelitos en su en su proyecto y la recomendación sería que lo lean muy bien para hacer todos los trabajos sin ningún tipo de dificultad y puedan este trabajarlo eh no nos olvidemos que lo primero que deben trabajar ya de forma obligatoria para el día martes son el diseño de arquitectura ya y el que quiere ir adelantando el diagrama de secuencia de forma opcional no obligatorio igual lo muestra para ver si está bien o dónde o qué debe corregir para que el día jueves lo presente de una manera apropiada aquí nos detenemos un poquito aquí eh la iteración tres ya que vamos a ir anotándolo aquí un poquito esto es para la iteración número tres para la iteración número tres esta entonces la iteración tres debe incluir diseño antes solamente el diseño de datos ahora los diagramas de secuencia entonces eso significa fíjense si miramos nuestro calendario jóvenes ya vamos a ir fijando fecha para el segundo examen parcial el primer examen parcial lo tengo corregido pero se lo tengo que entregar de forma presencial entonces lo haremos el día martes le llevaré su primer examen parcial ¿sí? para que ustedes lo puedan lo puedan ver y el segundo examen parcial ya el segundo examen parcial lo vamos a dar el próximo jueves anótense jueves 8 de diciembre de qué de qué es el examen de flujo de trabajo de requisito de análisis y de diseño en realidad hasta aquí hasta diagramas de secuencia entonces eso significa a ver vamos a hacer lo siguiente el martes el martes me presentan esto el día jueves hasta el jueves en la noche le voy a dar plazo para que me envíen el diorama de secuencia para que me envíen el documento me enviarían el documento no sería de forma en línea ya será para enviarlo lo envían porque el examen va a entrar hasta acá hasta diseño ya entonces me envían su documento y lo revisamos el martes 13 ya y el día jueves 15 sería la revisión ya para que se anoten el jueves 15 sería la revisión de la tercera iteración de la iteración 3 entonces ¿cuáles son las fechas importantes? el 8 el segundo examen parcial el 15 de diciembre que es un jueves vuelven a presentar su trabajo vuelven a presentar su trabajo la iteración 3 volverían a presentar su proyecto y hasta aquí quedaría solamente pendiente el examen final y la última presentación del proyecto ¿me entienden? entonces este jueves es 15 ¿no? 15 no no este no el 13 hacemos revisiones ya hacemos cada uno lleva ahí su modelo su documento completito estaría hasta el 13 bien completo como me van a enviar el 8 entonces ya vamos a ver qué es lo que está faltando para que el 13 ya lo revisemos totalmente cómo está veamos y finalmente el 15 ya me estarían presentando una vez más su avance de trabajo por favor tratar de que sea un 75% luego trabajamos ya con el último flujo de trabajo que se llama implementación faltarían los diagramas de componente y esos diagramas de componente estarán involucrados en la implementación y eso sería ya lo último que se incorpora al proyecto para que haga el 100% en la iteración número 4 ¿sí? no sé si tienen alguna consultita por favor ¿ninguna? sí ingeniera muy buenos días por favor el de diagrama de arquitectura ¿eso sería para solo la iteración 3? o como eso no lo entiendo el diagrama el diseño de arquitectura que estamos trabajando es para todo el sistema todo completito no es de que son algunos para todo eso significa de que eso dos modelos que me tienen que presentar el día martes debe ajustarse a todo lo que ustedes tienen y será actualizado el documento para que sepamos incluso ahí ahorita ustedes por ejemplo yo digo ¿cuál es su servidor de la nube? ustedes me dicen no tengo o tengo tal cosa ahí en el modelo ya deben colocar cuál es su servidor en la nube entonces ahí ya vamos a poder ver en la parte del modelo de despliegue especificado bajo ese aspecto el modelo es para todo el proyecto pero será actualizado en el documento para presentar en la iteración número 3 y el día martes revisamos ¿sí? ¿alguna otra consulta que tengan? jóvenes acá quedamos entonces continuamos el martes ya hasta luego ¿sí?